Estás escuchando el canal de Buena Música La Mejor Música ¡Ramba! La Fe Hace tiempo que me enredas y me tramas Con embustes sin salida, con patrañas Que me causan gran dolor Hace tiempo estoy buscando que me digas Muy de frente y a los ojos que me engañas Que ya se acabó el amor Es mejor que terminemos como amigos Sin dañar los buenos tiempos y el placer Que felices disfrutamos y vivimos Démosle el último no a nuestro amor Pero déjame si existe alguien mejor que yo No me des a cuenta gotas El último adiós Moriría si lo sé por otras bocas Sé valiente y bien frentera Quiero oír lo de tu voz Pero vete ya si existe otra nueva ilusión Y no temas destruir mi pobre corazón Perder para conocer nunca es perder Hazlo pronto y sin vergüenza Honrando nuestro querer Repítela Repítela Hace tiempo estoy buscando que me digas Que ya se acabó el amor Es mejor que ya se acabó el amor Es mejor que terminemos como amigos Sin dañar los buenos tiempos y el placer Que felices disfrutamos y vivimos Démosle el último no a nuestro amor Pero déjame si existe alguien mejor que yo No me des a cuenta gotas El último adiós Moriría si lo sé por otras bocas Sé valiente y bien frentera Quiero oír lo de tu voz Pero vete ya si existe otra nueva ilusión Y no temas destruir mi pobre corazón Perder para conocer nunca es perder Hazlo pronto y sin vergüenza Honrando nuestro querer Hoy por fin He decidido Terminar Lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Va a cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar Los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Tú y yo Rafa La fe Y cuando me atrevo a hablar Va a cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Pero te veo y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar De amarte amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar Los labios sin parar Y lloramos Y lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno y a la dicha Y amor Yo sé que el pacto Entre tú y yo Ha quedado deshecho Que sin querer Lo hice mal Y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional Y yo sé que provecho Y que fue por mí Que este mundo Se nos volvió estrecho Te pienso como nunca Incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo El que fallé Ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor Pero si te haces sentir mejor Te estoy pagando Perro Quisiera que no olvides Que un día Yo te quise Y que no me recuerdes Por el daño Que te hice Se me volvió rutina Que la mente Me destruya Y hubiera preferido Quiero que la culpa Fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Quisiera que no olvides Que un día Yo te quise Y que no me recuerdes Aquí el pacto entre tú y yo Ha quedado deshecho Lo veré Lo veré Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En ese hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y ama el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Es mi corazón El que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre ¡Sali! ¡Repítela! ¡Ahí le va compadre Jessy! ¡Uy! Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En ese hotel Desgúrate ahora Y apaga la luz Un instante Y es el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Es mi corazón El que llora de pena Por dentro Pero me marcho Para siempre Desgúrate ahora Y apaga la luz Un instante Y es el amor Como lo haces Con esos amantes Imagina Que soy tu mejor amante Hazme el amor Y luego adiós Amor Y amantes No me fijas Ni me mientas Te lo pido Por favor Simplemente Por mirarte Se agiganta Mi dolor Porque tienes Un amante Y yo sé Que es la verdad Esta pena Me castiga Cada día Despertar Amor De amantes Amor De amantes El amor Que estás tratando De vivir Déjame Solo Corazón Te quiero Mucho Y no te puedo Compartir Yo no te puedo Compartir Repítela Esta aventura Absurda Que hoy te llena De emoción Ya pronto Verás que todo Fue tan solo Fue tan solo Una ilusión Y al verte arrepentida A mis brazos Volverás Pero ya será Muy tarde Ya no hay tiempo De llorar Amor de amantes Amor de amantes Es el amor Que estás tratando De vivir Déjame solo Corazón Te quiero Y no te puedo Compartir Ya no te puedo Compartir Amor de amantes Amor de amantes Te quiero Te quiero Y no te puedo Compartir Ya no te puedo Compartir Hoy es un día bonito Te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos Te venimos a cantar Que se prenda la fiesta Yo te quiero Ver feliz Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Y muchos regalos Y muchos besitos Bien sabrositos Para que cantemos Todos juntitos y te venimos a felicitar Que siga la fiesta y la alegría Que no se acabe hasta el otro día Que nunca pare porque venimos a celebrar Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y los humbras feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y que los cumplas feliz Tú me olvidas sin yo Y te olvido ¿Y pa' qué jugamos al olvido? Si me has querido Si te he querido Repítela Repítela Jesse Uribe Ay, ay, ay Se te nota Que no puedes olvidarme Ya vinieron a avisarme Que por mí Todavía lloras Y yo aquí Tratando de olvidarte Tratando de borrarte Se me pasan las horas Tú no me olvidas Tú no me olvidas Y yo no te olvido Y pa' qué Jugamos al olvido Si me has querido Si te he querido Y tú no me olvidas Y yo no te olvido Y pa' qué Cada quien con su vida Así soy tuyo Y así eres mía Rafa La fe Jesús Uribe También dígale, dígale Amor mío No te vayas A ir muy lejos Sabes que pasamos Bueno Siempre nos queda En la memoria Y vivimos Jugando con fuego Nos vemos Nos comemos En la mirada Se nos nota Tú no me olvidas Y yo no te olvido Y pa' qué Jugamos al olvido Si me has querido Si te he querido Y tú no me olvidas Y yo no te olvido Y pa' qué Cada quien con su vida Así soy tuyo Y así eres mía Se te nota Que no puedes olvidarme Yo no te olvido Madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime madre Tú eres tan buena Y sé que nunca Has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Tu vivir Madre Yo sé muy bien Que has hecho Todo Pa' ayudarme Y para que yo salga Siempre Adelante Madre Has sido amiga Madre Madre Y padre A la vez Madre Gracias por Darme a mí La vida Y continuar Con la rutina De amar De orar Y de velar Siempre por Mí Madre Madre Sin ti Mi vida Acabaría Yo sé que Dios Tú me la cuidas Yo voy a orar Pa' que estés Siempre Junto a mí Madre He encontrado a la mujer Que soñaste Para mí Que se parezca a ti En tu forma De amarme Ya me casé Y me ha hecho Un hombre Muy feliz Madre Pido a la vida Me dé tiempo Pa' gozarte Y que mis hijos También puedan Abrazarte Y disfrutar Y disfrutar Del gran amor Que vive en ti Madre Gracias por Darme a mí La vida Y continuar Con la rutina De amar De orar Y de velar Siempre por Mí Madre Madre Sin ti Mi vida Acabaría Yo sé que Dios Tú me la cuidas Yo voy a llorar Para que estés siempre Junto a mí Madre Madre Te agradezco Por estar Siempre en mi vida Y si algún día Te me vas Madre querida Quiero que sepas Que nunca Te olvidaré Porque tus besos En mi mente Los guardé Madre Siempre serás mi bendición Feliz día madre Te amo Como si nada Hoy caminas Con un nuevo amor Como si nada Y no te importa Qué dirán Y no te importa Que me duele Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra Y lastimarme Siento rabia Siento pena Tu cinismo me condena Y me envenena Como si nada Hoy caminas Con un nuevo amor Como si nada Como si nada Se te olvidan Los que nos unió Como si nada Te sientes ajena A mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega Mi ilusión Como si nada Y en pedazos A este corazón Como si nada No te importa No te importa No te importa esta pena Que me mata Y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada No te importa 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 Como si nada Como si nada Como si nada No te importa Como si nada Como si nada Como si nada No te importa 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 Vas a querer arrancarte el corazón En otros brazos Mi ternura Extrañarás Pues no es lo mismo Tener sexo Que el amor Por eso mismo Hazte cuenta De morir O imagínate Fue un sueño Y termino Yo de mi parte Esta historia Pongo un fin Aunque me tenga Que arrancar El corazón No, no me agradezcas El haberme conocido Y te aconsejo Que me saques De tu mente Sería mejor Si me echaras Al olvido Y te suplico Por favor Nunca regreses Para ti es fácil Un adiós Darle a mi vida Pero la vida Nos da vueltas Casi siempre Aunque hoy Te llenen De aventuras Y caricias Amores Amores hay Que no se olvidan Fácilmente Cuando te duela Mi recuerdo Llorarás Vas a querer Arrancarte El corazón En otros brazos Mi ternura Extrañarás Pues no es lo mismo Tener sexo Que el amor Por eso mismo Hazte cuenta Que morir O imagina Que fue un sueño Y terminó Yo de mi parte Esta historia Pongo un fin Aunque me tenga Que arrancar El corazón El corazón No sufro más, y contigo ya no voy No me aguanto más las burlas que me das Me retiro de tu vida así no más Y estoy seguro de que me vas a extrañar Y comienza desde hoy, porque ya no vuelvo más Voy de frente con mi Dios Como dije no voy a retroceder nunca Y rendirme no lo he pensado jamás Es mejor que no me vuelvas a buscar Yo no doy ni un paso atrás No riegues más, veneno Piensa en el cielo, todo se debe pagar No juegues más con fuego, porque te puedes quemar No riegues más, veneno Piensa en el cielo, todo se debe pagar No juegues más con fuego, porque te puedes quemar Porque te puedes quemar, hay fuego en mi corazón Tú prendiste la llama de mi rencor Y arrancaste de raíz todo mi amor Me lanzaste a un abismo de dolor, pero no tengo temor No riegues más, veneno Piensa en el cielo, todo se debe pagar No juegues más con fuego, porque te puedes quemar No riegues más, veneno No riegues más, veneno Piensa en el cielo, todo se debe pagar No juegues más con fuego, porque te puedes quemar Porque te puedes quemar Porque te puedes quemar Tomando con esta canción El último disco que me dedico Que dolor que siento en el corazón Que hasta me parece escucharla en su voz En cada verso la comprendo Y su triste letra aumenta mi dolor El mismo que ella algún día sintió Y que solo entendí cuando me dijo adiós Repita la una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repite ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Repítela Repítela Quiero escuchar Me abrazo a mi almohada Me abrazo a mi almohada Y solo sé llorar Repítela una y mil veces Señor cantinero Señor cantinero Que quiero morir Repite ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso Donde nos juramos Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Repítela una y mil veces Señor cantinero No importa que entonces La vieja rocola Ya ronca y cansada Deje de servir Repítela ese disco Señor cantinero Hasta que amanezca Hasta que me muera Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repita ese verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Vuelvo a caer al mismo cuento Después de hacer varios intentos Para olvidarme de su cuerpo Que ya no duela más Mi pecho Como una droga Son tus besos Van recorriendo por mi cuerpo Quise olvidarte aquí bebiendo Y así arrancarme tu veneno Y es que me matas y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duelan tus recuerdos Voy a arrancar y echar los dedos Y es que me matas y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duela más mi pecho Voy a arrancarme tu veneno Lejos de ti Como una droga Son tus besos Van recorriendo por mi cuerpo Quise olvidarte aquí bebiendo Y así arrancarme tu veneno Y es que me matas y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duelan tus recuerdos Voy a arrancar y echar los dedos Y es que me matas y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duela más mi pecho Voy a arrancarme tu veneno Lejos de ti Me dices que te vas Que te vas Y no te has ido Amenazas con irte Y nunca llegas a la puerta Será que te da miedo Que te ponga en el olvido Porque siempre la cierras Cuando yo la dejo abierta Cansado estoy de veras De tus celos en permisos Me tienen aburrido Tus continuas pataletas Pero estoy aguantando Por el amor de mis hijos Pero algún día la copa Se rebosa y no hay de vuelta Será que te da miedo El decir de tus amigos Será que te perturban Los consejos de mi suegra Y es hora que decidas Lo que tienes con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso yo la puerta Si es que en verdad te marchas No estás dando tantas vueltas A diario me amenazas Que te vas para otro lado Pero piénsalo bien Porque si cruzas esa puerta Cuando quieras volver Ya tendrás nuevo candado Cansado estoy de veras De tus celos en permisos Me tienen aburrido Tus continuas pataletas Pero estoy aguantando Por el amor de mis hijos Pero algún día la copa Se rebosa y no hay de vuelta Será que te da miedo El decir de tus amigos Será que te perturban Los consejos de mi suegra Y es hora que decidas Lo que quieres con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso yo la puerta Marlon Capri Produciendo Rafa La fe Y que me importa a mí Que no me quieres Y que me importa a mí Que me desprecies Te voy a hacer saber Que soy un hombre Y que de mí No se burla Si el que quiere Y que me importa a mí Que tú me digas Que nuestro amor Para siempre Terminó Me da lo mismo Si me odias O me quieres Pues de mi parte La cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando A mí me están esperando No creas que tú Que tú me digas A mí me están esperando A mí me están esperando Vuelve mi amor Te necesito aquí Conmigo Ya pagué con creces Todos mis errores Comencé de nuevo Para enderezarme Comencé otra vez Para que me perdones Y conmigo traigo Más que estas palabras Traje un juramento Que encontré en el cielo Y con Dios Y con Dios delante Llegaré a tu casa Pues dices que me odias Pero algo me dice Que aún me amas Mi amor Vuelve a ser mi novia Para demostrarte Tantas cosas Pa' que formes parte De esta historia Pa' que en esta vida Siempre a tu lado Esté lleno de felicidad Y vuelve a ser mi novia Para regalarte Una guitarra Y un nudo Que tengo en la garganta Pa' que amarre Nuestros sueños Porque a tu lado Todo se hace realidad Y no niego Que he llorado Porque ha sido así Vení a arrancar De mis manos Esta soledad Te compuso Un orteñito Pa' hacerte feliz Y pedirte una oportunidad Vuelve a ser mi novia Para demostrarte Tantas cosas Pa' que formes parte De esta historia Pa' que en esta vida Siempre a tu lado Esté lleno de felicidad Ha pasado el tiempo Y llevo todavía Tu recuerdo tan latente Aquí en mi mente Espero que Dios Al bendecir mi suerte Me bendiga con Que vuelvas a ser mía Yo quiero a tu lado Ser un hombre nuevo Y sé que no es fácil Ganar tu confianza Pero como te amo No perderé la esperanza Y si son tantas cosas Que unen a tu vida Con mi vida Tú siempre serás Mi consentida Y mientras yo viva Y mientras yo viva Quiero que sepas Que por ti Yo lucharé Y vuelve a ser mi novia Para demostrarte Tantas cosas Pa' que formes parte De esta historia Pa' que en esta vida Siempre a tu lado Esté lleno de felicidad Y no niego Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Son secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí Se está apoderando Porque al pecado Usted Me está arrastrando Le propongo Un amor a escondidas Y nunca haremos Reclamos de nada Le propongo Un amor a escondidas Las dudas se resolverán En la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Y matemos las ganas Y matemos las ganas De los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí Se está apoderando Porque al pecado Usted Me está arrastrando Le propongo Un amor a escondidas Y nunca haremos Reclamos de nada Le propongo Un amor a escondidas Las dudas Las dudas se resolverán En la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Que Dios te aparte de mí No quiero encontrarte De nuevo en mi vida Tú me lastimaste El orgullo que había No quiero volver A sentir algo así Que Dios te aparte de mí Porque si te veo Puedo lastimarte Y eso sin jamás Llegar a tocarte Solo con palabras Yo te puedo herir Fácil me decías Que me amabas Fácil me engañabas Y gozabas Fácil te acostabas Con cualquier No me equivoco Por eso es que digo Que eres una fácil 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 resultó Fácil 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 Que Dios te aparte de mí Que Dios te aparte de mí Fácil Fácil me decías Para nada Para nada Para nada Mira que fácil Te hago daño Solo usando Esa palabra Esa palabra Esa palabra La que dice Que eres fácil Fácil y muy fácil De olvidar Fácil me engañabas 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 Cuando la amarramos Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba Tanto solo Ser sinceros? Ok yo te acepto Mi error ¿Qué te cuesta Aceptarlo también Si los dos Fallamos? Ok yo te acepto Mi error ¿Qué te cuesta Aceptarlo también Si los dos Fallamos? Ok ¿Qué te cuesta Me voy lejos De aquí Voy con el alma Hecho en pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte Entre mis brazos Yo sé Que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que puedas regresar Para volver a ver Para volver a ver Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dice mucha gente Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor Y un gran amor nació Desde que fuimos Podrán haber mejores Pero Más baratos no Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Lo dice mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos sin Dios Era Podrán haber más baratos Pero mejores no Era ese Perdón Rafa La fe He decidido alejarme Por temor a enamorarme Porque tuve que verte Conocerte fue pecado Mi corazón late fuerte Cuando te tengo a mi lado Confieso que te he buscado Mil defectos pa' Bloquearlo Pero me pasa algo raro Que más me sigues gustando Que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tú aquel día Y una duda ocasionaste Quiere decir que si te gustó Y que le llame esta encendida Dame un regalo de tu boca Ya que no puedo besarte Dime Si en otra vida me amarías Y ya no vuelvo a molestarte Pueden pasar dos cosas Que me digas que sí Y me vuelvo un loco por buscarte O me digas que no Y me dedique a olvidarte Que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tú aquel día Y una duda ocasionaste Quiere decir que si te gustó Y que le llame esta encendida Dame un regalo de tu boca Ya que no puedo besarte Dime si en otra vida me amarías Y ya no vuelvo a molestarte Repítela Repítela Acepto que un día Me enamoré Y yo nunca he dicho Que te olvidé Que te olvidé No me convenías Y ya me alejé Tú dices Ya no me acuerdo de él ¿Acaso no te acuerdas Que yo te ayudaba A buscar tu ropa A buscar tu ropa Debajo de mi cama Debajo de mi cama Ahí donde llorabas Cada vez que terminabas Y siempre me decías Que yo era Lo que más amabas Ahora no te acuerdas Ahora no te acuerdas De mi Dímelo en la cara ¿Acaso no te acuerdas Que yo te acuerdas Que yo te ayudaba A buscar tu ropa Debajo de mi cama Ahí donde llorabas Cada vez que terminabas Y siempre me decías Que yo era Lo que más amabas Ahora no te acuerdas De mi Dímelo en la cara Repítelo Amor Amor Nuevamente Nuevamente Te apareces En mi historia A ocupar los pensamientos La memoria Aunque ya no quieres verme Porque en el pasado Te causé dolor No he podido No he podido Superarte Ni una hora Porque tu imagen Y recuerdos Me estorban Es difícil Vivir esta vida loca Si tuyo es mi corazón Es que el amor es así Cuando uno se cree feliz Siempre llega lo peor Es que el amor es así Espejismo Pero al fin Siempre tiene la razón Yo tanto quise por ti Y al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero hoy me toca decir Que eres tu mi único amor Y siempre me ha quedado Y siempre me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Y siempre Me hace falta reír Siempre Ya tu risa no está Quiero Resignarme por fin Y quiero Tener tranquilidad Siento Siento Que no vas a venir Y juro Que te voy a esperar Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Y siempre Me hace falta reír Y siempre Ya tu risa no está Soy humano Por lo tanto Tengo mis debilidades Te ofendí Cuando tenía que respetarte Hoy estoy pagando Con ese desprecio Mi torpeza y mi maldad El pecado El pecado Lo perdono Aquel maestro Que vino a este mundo A darnos buen ejemplo Si tu eres creyente Y crees en su palabra Me tienes que perdonar Es que el amor es así Aunque digan por ahí Que es mentira nada más Es que el amor es así A veces te hace reír Y a veces te hace llorar Yo tanto que hice por ti Y al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero hoy me toca decir Que eres tú mi único amor Y siempre Y siempre me he quedado sin ti Y siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Y siempre ya tu risa no está Y quiero resignarme por fin Y quiero tener tranquilidad Siento que no vas a venir Y juro que te voy a esperar Y siempre me he quedado sin ti Y siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Y siempre ya tu risa no está Y siempre me hace falta reír 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 Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Me gusta como bailas cuando te mueves Me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú me encantas, tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Si tú me abrazas, me encantas Y si te pasas, me encantas Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Me gusta como bailas, como te mueves Me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Si tú me abrazas, me encantas Y si te pasas, me encantas Cosita linda, me encantas Cosita hermosa, me encantas Cosa bonita, me encantas Ay, mamacita, me encantas Pero esté donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si solo tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Que viví yo contigo Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas